Bienvenidos al primer bloque de nuestro programa Arquitectura en Primer Plano. Estamos en nuestra sección HxB en la obra, donde vamos a ver una nota acerca de la instalación y uso de extractores. Vamos a verlo. Buenas, ¿qué tal? Soy Leonardo Martín Llobet, de Mantenimiento Domiciliario. Estamos acá en HxB para mostrar el uso de distintos extractores de aire. Bueno, el tema de los extractores de aire, hacemos una orientación general para renovar el aire de distintos lugares, de la casa. Por ejemplo, cocina, baños y tenemos distintos extractores. Por ejemplo, tenemos en este lugar un extractor industrial, que es continuo, trabaja continuamente sacando aire. Después tenemos otros que son más para ya domésticos. Tenemos extractores de cocina exteriores, estos dos modelitos. Y después tenemos uno que es para embutir horizontal, que se puede colocar detrás de una campana. Acá ven el espacio de amure. Y sirve también para renovar el aire de las cocinas. Bueno, arrancamos por el extractor industrial, que este normalmente se usa en cocinas, restaurantes o algún taller que tenga partículas muy finas que trabajen en carpinterías o cosas. Se usa normalmente estos extractores. La instalación de estos extractores es individual. Tiene que ser con una térmica individual por el consumo y el funcionamiento, que es constante y puede producir recalentamiento eléctrico. Sería bueno siempre conectarlo con una instalación individual y una térmica individual. Y es exclusivamente para lo que es industrial. Cocinas, talleres, para todo eso. No se usa en casa. Se puede usar, pero bueno, no es recomendable. Para eso están los que son para casas que son monofásicos y también se recomienda con una instalación individual. Y no pueden laburar constantemente. Estos trabajan al corte, o sea que se usan cuando se necesitan. Bueno, en estos tenemos dos medidas de caño de cocina, ¿no? Por ejemplo, tenemos un caño de 6 pulgadas, acá de 6 pulgadas, que tiene más caudal de absorción de aire. Y tenemos el otro, que es de 4 pulgadas. Esto también varía porque la campana puede ser mucho más grande o más chica, ¿no? En este caso habría que calcular más o menos los metros cúbicos que necesitemos, ¿no? Para colocar este tipo de extractores. Van afuera, al exterior. No hay problema con la lluvia ni nada por el estilo. Y pueden instalarse fácilmente. Después tenemos el que es también para cocina. Estos van embutidos en la pared, ¿sí? Y salida hacia un patio horizontal. Siempre. No va vertical por una cuestión de que trabaja, es exclusivamente de trabajo horizontal. Normalmente, si las campanas no tienen extractor, o sea, es una campana sin extractor, se puede poner este detrás de la campana y la campana cubriría el extractor para que no se vea. Después hay campanas que vienen con extractor y son exclusivamente para cocina doméstica, ¿sí? Ahora, si uno quiere renovar el aire más fluido, normalmente se coloca uno de estos. Detrás de la campana queda oculto y saca más aire y más olor a la comida y todo eso que normalmente para lo que se usa en la cocina, ¿no? Bueno, ahora sí, tenemos los extractores de baño, ¿sí? Que son muy importantes. Que son de baño, normalmente dicen de baño, pero puede ser para renovación de aire de consultorios médicos, o probadores, o baño, son renovadores de aire. Aparte de renovar el aire, también saca la condensación cuando uno se está bañando de los vapores. Que, aunque uno no lo crea, produce estática, si están bien conectados o no, puede producir el óxido de las cajas de luz y puede haber algún cortocircuito, si no, sacamos los vapores del baño, ¿sí? Tenemos de varias medidas, tenemos de 4 pulgadas, depende del baño, un 2x2, un 1,5x2, andaría bien uno de 4 pulgadas. Ya pasando esas medidas, tenemos uno de 6 pulgadas, que saca más aire, son silenciosos, no hacen ruido ni nada. Yo siempre aconsejo colocarlo con la misma tecla de luz, para no olvidarse de hacerlo funcionar, que ande, que renueve el aire cuando uno está dentro del baño. Es necesario que se encienda el extractor, que renueve el aire, que saque los vapores. Inclusive, si uno se está bañando, esté encendido para sacar el vapor del baño. Tenemos esos dos modelos y después tenemos el de paré, que está bueno. Este tiene rejilla, que automáticamente cuando se prende, se levantan las rejillas y saca el aire y renueva el aire del baño también. Se puede usar en cocinas también, no hay problema. Esto para renovar el aire, no para sacar grasitud y eso. Bueno, esto es un poco de toda la variedad de extractores que hay. Recuerden que siempre tiene que ser instalado por algún profesional. Recuerden que estamos para ustedes, al servicio de ustedes. Nosotros somos mantenimiento domiciliario. Después abajo les vamos a dejar el número de teléfono si nos quieren llamar, consultar algún presupuesto, sin cargo siempre. Desde ya, muchas gracias y nos vemos. Excelente la nota. Está buenísimo tener en cuenta estas opciones a la hora de poder ventilar aquellos lugares que no cuentan con ventanas.